¡Hola, Lalo Garza! ¡Hola! Sabes que estás reaccionando a videos de voces Y espero que este te guste De antemano te mando un gran saludo, un abrazo Y esperando que estés muy bien Igualmente, otro para ti Vamos a empezar con uno de mis favoritos que es Pitofo Filósofo ¡Ah, ya ven! Porque en el manual de Pitofo Filósofo, párrafo 3 dice ¡Pitofo Filósofo siempre tiene la razón! Y Tontín, de las mismas caricaturas, hablaba algo así ¡Ay, papá Pitofo! Yo no sé por qué Sí, sí, claro ¡Tontín! Mickey Mouse es otro de mis favoritos porque ¡Ja, ja! ¡Hola, busqueteros! ¡Quiero que sigan viendo esta televisión! ¡Totalmente, sí! ¡Aparten el famoso Tommy! ¡Bien! Y por supuesto, no podemos olvidar a Pedro Picapiedra Porque yo... ¡Ya, patabadú! ¡Oye, Nalo! ¿Qué te parece si vamos por unas broncoamburguesas? ¡Sí! Y también vamos a terminar con una voz muy especial Algo que te gusta mucho Espero que te guste el raspado Porque a Elmo le gusta que salgan bien las cosas ¡Sí! ¡Ya, Lalo! ¡Un saludo! ¡Saludos! ¡Te quiero! Este video es para el maestro del doblaje, Lalo Garza Gracias Estas son algunas de las imitaciones en las que estoy trabajando A ver ¡Feb! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡Elmo sabe dónde vives! ¡Te revelas contra Elmo! ¡Más rasposo! Hola Soy Bruce Ah, te falta profundidad Entiendo, no confíes en tiburones, ¿verdad? ¡Métele más profundidad! ¿Qué pasó, cuate? ¡Vamos a la catafixia, cuate! ¡Rástalo más, cuate! ¡Vamos a la izquierda o bolsa derecha, cuate! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Ey! Muy buenas a todos ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 En un gameplay directo de Apocalipsis Minecraft Y esas fueron algunas de las imitaciones que puedo hacer El último, no supe quién fue Solo me queda agradecer por su trabajo, maestro Gracias Con todo lo que ha hecho en el mundo del doblaje Muchas gracias Es un trabajo muy sagrado en el cual yo quisiera pertenecer Hola, este video lo hago con el hashtag de LaloGarxReacciona Para ver si reacciona a unos doblajes que según yo me salen un poco El primero es Elmo, que es ¡Bienvenidos a Plaza Sésamo! ¡Sí! ¡Sí! Otro traje que yo me salía es Mickey Mouse, que es ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo! ¡Mickey Mouse! ¡Musca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! ¡Sí, también! Y el último que creo que me sale un poco mejor También es el de Hércules, el diablillo ¿Ese no me acuerdo cómo se llama? Es el de... ¿Le gustan mis sandalias? ¡Son aerodinámicas! ¡Ay! No me acuerdo, pero creo que sí ¡Ojalá reaccione esto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Igual! Hola, ¿qué tal, maestro? Hola, Lalo Garza, mi nombre es Tomás Galván Me gustaría mostrarle mi imitación de Gohan Interpretado por el gran actor doblaje Luis Alfonso Mendoza Y le hace más o menos así Este traje me lo hice porque quise ser igual de fuerte que mi padre Pero creo que no quedó bien ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por completo! ¡Mis deseos me levantarán porque son muy fuertes! ¡Came! 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 ¡Caaaa! Estás muy cabrón Hola, Lalo, soy Hugo Hola, Hugo Soy fanático del doblaje En unos días estoy por entrar a un curso muy bueno aquí en San Luis Potosí Te enseño cómo hago a Patricio Ok, qué bueno Va Hola, Wubesponja Soy Patricio Estrella Me gustan los cangreburgers Y vivo en el fondo de bikini ¡Bien! ¡Sí! Estas son voces que creo que sé imitar parte 1 Ok, con producción y todo No vamos a permitir La corrupción Los voy a acusar Ok Con sus mamás Con sus papás Abrazos No balazos ¡Se lo está muriendo, chícharo! ¡Le hice tuya, mía! ¡Te la preso! ¡Abre bien la boca! ¡Se la pasa, Gio! ¡Fírmala! ¡Gio! ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¡Tiro! ¡Gol! 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 Pero proyecta más, proyecta más ¡Qué vale, cuate! ¡Te la catafixio! ¡Ráspalo! ¡La caja número 1! ¡¿Qué pasó, cuate? ¡La 3, cuate! ¡La 2! Bueno, vamos a ver ¿De qué te perdiste? En la 1 había una Xbox One En la 3 había una espantosa X Y en la 2 te ganaste este hermoso video ¡Like para parte 2, cuate! ¡Ja, ja, ja! Hola, Lalo Hola Espero que estés bastante bien Sí, gracias Y pues mi imitación va a ser del personaje de Freezer de Dragon Ball Z Y espero te guste, maestro La verdad, lo hago de todo corazón Maestro, gracias, qué amable Yo soy el más fuerte del universo Soy el emperador Soy el gran Freezer ¡Ja, ja! Por eso tú ¡Por eso tú! ¡Tú! ¡Maldito insecto! ¡Debes morir en mis manos a como de lugar! Engola un poco más ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Cueste lo que me cueste! Sí, sí, sí Engola un poquito más Gracias Pero bien Este video es para Lalo Garza Espero que pueda ver el video y comentarlo Chibi La primera voz es la de Resortes ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! La segunda voz es la de Calamardo de Boba Esponja ¡Boba Esponja! ¡Mam, mam, 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 mam! Pero di más cosas Y ahora por último, la voz de Gru de mi bien favorito A ver ¡El Raynorra Doctor! ¡Ah, te falta acento! Espero les haya gustado y pueda mandarme saludos con la voz de Gara Diciendo ¡A tabú de arena! ¡A tabú de arena! Hola Lalo Garza, ¿cómo estás? Estoy en mi trabajo, como podrás ver Soy fan de tus imitaciones, de tus doblajes Así que espero que guste el mío No soy bueno, jamás he intentado hacer doblajes No importa, el chiste es que te diviertas Solamente pensé que esta voz me sale muy bien Así que mucho texto Voy a imitar a Teodora La de las... Voy a imitar a Teodora, la de las leyendas No sé si la conozcas Sí Y los muertos de aquí la pasamos muy bien ¡Tres flores! ¡Tres flores! Y los viernescitos Y en la puesta En plan ¡Nos vestimos! ¡Y querimos! ¡Para dar una vuelta! Me debo nervios porque se ven mi trabajo Espero reacciones a mi video ¡Es tan chido! Gracias Es un video dedicado para Lalo Garza Director y actor de doblaje mexicano Que hizo la voz de un personaje que está por acá Sí, el chaparro Las dos voces que más me gustan imitar Son la de Elmo y Mickey Mouse Que suenan a... A ver... ¡Hola, Dorothy! ¡Mi madre es Elmo! ¡Ráspalo! ¡Elmo sabe dónde vives! ¡Elmo sabe dónde vives! Y habla más... ¡Oh, vaya! Tonos más infantiles ¡Musca! ¡Mickey Mouse! ¡Ay! ¡Ese sí se parece un montón! ¡Hay que llamar a la mouse que revienta! ¡Oh, vaya! ¡Muy bien! Lalo Garza en su cuenta de TikTok Pidió que le mostráramos algunas imitaciones que supiéramos hacer Así que yo quiero intentarlo Ok Pues estas son las mías Si reacciona a este video Pues un saludo Un saludo Y luego pues espero que lo disfruten ¡Sí! No soy nada lenta porque brinco, brinco, brinco Y aquí voy yo Colócalo más en la cabeza No, ya veo lo que sucede Te crees mejor que Elmo, ¿verdad? Ráspalo más ¿Rebelas contra Elmo? Ok ¿Qué onda, cuate? ¿Qué pasó, cuate? Le quedó bien bonito su peinado Parece como algodón de chapultepec Marta, ese te sale bien bonito Creo que se imita Así que espero que lo hayan disfrutado ¡Sí! Hola, este video va dedicado para la Lalo Garza De la Lalo Garza reacciona A ver Que sería como la U de Stitch A ver Gesticula más, abre más la boca Ojalá reaccione Sí Solo abre más la boca ¡Sí! 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 ¡Sí!